La Asociación de Productores Piscícolas y Agropecuarios de Tierra Dentro, PROPISAP, se encuentra ejecutando el proyecto Fortalecimiento de la Producción de Cacao como Alternativa Productiva para la Generación de Ingresos y Sostenibilidad Ambiental en el municipio de Montelíbano Córdulo a través del Programa Colombia Sostenible y el Fondo Colombia en Paz donde se están produciendo a través de este proyecto 338.520 plántulas de cacao injertadas y 19.110 plántulas de maderables que son para el sombrío transitorio de este cultivo. Con esta producción de estas plántulas se están estableciendo 273 hectáreas de cacao donde se beneficiarán a 273 productores socios de PROPISAP con una hectárea de cacao por productor. Estos productores se encuentran ubicados en veredas aledañas al corregimiento de tierra adentro como son veredas Bocas y San Ciprián, vereda El Cristo, El Pajuy, El Silencio, El Tambo, La Palma, La Unión, vereda La Zorra, Parcelas Belén, La Palestina, Puerto Hánchica, Saltillo, Tigrito, San Mateo, San Mateo, San Mateo, Bellaflor y Vallecito y Candelaria. Entonces todas estas veredas pues hay aumento de mano de obra local, también se han integrado muchos jóvenes en donde hay la relevación generacional y que pues es un proyecto no solamente para el productor que está, sino que es como alguna herencia que le está dando a sus hijos y porque es un proyecto de largo plazo. ¡Gracias! ¡Gracias!